Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de el canal, bueno pues en esta ocasión como estramita pues estamos en la nueva serie llamada recansado de los fails que va a tratar de pues algunos fails que me pasan por ahí cuando estoy jugando minecraft con amigos o etc inclusive a lo mejor no será solo en minecraft sino que en otros juegos si es que llego a grabarlos porque ya que estoy con amigos pues casi siempre cuando estoy con amigos jugando algo me la paso grabando por si pasa algo interesante no pero bueno pues espero que les vaya a gustar esta serie van a ser clips este cortos este no van a ser tan largos este tipo de videos van a durar a lo mucho 3 o 4 minutos este pero van a ser divertidos ok espero que les guste esta serie este video es muy divertido y bueno gente simplemente que me sigan en twitter de arroba superreca dejen su super like a ver si podemos llegar a 100 para traer otro capitulo de esta serie bueno gente los dejo con el video vamos allá no puta madre no mames vieron eso gente no 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 we que es esto we no puta madre we no puta madre we we se buggeo we no no we puta no mames we no eso si lo tienen que ver en el stream we ve el stream we Alex Alex ve directo we directo no 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 te acuerdas de la cancioncita marco que te contagi el otro dia no me acuerdo como era yo tampoco no creo que esta en el creo que esta grabada la tengo en una idea no 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 ¿Solo? Sí, 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 está solo. Ok. Ok, ok, ok. ¡Corre, corre! No. Ok. ¡Hay que saltar la montaña! Ok. ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vente, vente! ¡Pera, pera, 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 pera! Oh, ok. ¡Sube, güey! ¡PERA! 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 ¡NOOOO! 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 ¡Ahhhh! ¡Si, si, si! ¡Corran, corran! ¡Corran, no me pares! ¡No! ¡Es un team, hijo de perra! ¡Sí, güey! ¡Los tenemos muertos! ¡No! ¡Es cierto! ¡Sí, güey! ¡No más! ¡No es cierto, Marco! ¡Corran! 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 ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Retirada, game, güey! ¡No, no, no! ¡Van dos cuartos, tres cuartos! ¡No, no, no! ¡Me dispara a mí! ¡Me dispara a mí, Marco! ¡Y me quita el corazón, ¿verdad? ¡No! ¡Marco, estás cundido! ¡Marco, no, no! ¡No, güey! ¡Vete a la verga, Marco! ¡Me quito toda la vida! ¡Wey, me mata Marco, güey! ¡Son nubes! ¡Jajaja! ¡No, güey! ¡Vete a la verga, Marco! ¡Wey!